Mi corazón en toda la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Mi corazón en toda la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Cuando recuerdo del amor divino, que desde el cielo al salvador en Dios. A aquel Jesús que por salvarme vino, en una luz sufrió por mi murió. Mi corazón en toda la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Mi corazón en toda la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo desplendor. Me adoraré cantando la grandeza, de su poder y su infinito amor. Mi corazón en toda la canción, cuán grande ser. Mi corazón en toda la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Mi corazón en toda la canción, cuán grande ser. Cuando el Señor me llame a su presencia, cuán grande ser. Cuando el Señor me llame a su presencia, cuán grande ser. Mi corazón en toda la canción, cuán grande ser. Cuando el Señor me llame a su presencia, cuán grande ser. Cuando el Señor me llame a su presencia, cuán grande ser.